Bueno, buenas de nuevo, aquí estamos otra vez en Unravel 2, y vamos a continuar donde nos quedamos el último día, que es al principio del segundo nivel, capítulo 2, escondite. A ver qué sorpresas tendremos hoy. El primero ha sido un capítulo más de entrenamiento. Espera un momento, porque se me ha puesto, se me ha puesto, voy a quitar la música, porque aunque mola la música, no quiero que me salte un strike, que es lo que suele pasar. A ver, vámonos por aquí. A ver qué nos enseñan. Aquí hay una niña, o una mujer. Está un poco desesperada. Me han dejado encerrada aquí, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿qué es esto? Una sombra de oscuridad, no. Atrás. Atrás. Vamos a juntarnos los dos, ¿no? Vale, aquí se queda este Luego me dice que tengo que subir al otro lado Así que ¡Vaya rayo mortal! Ah, porque había como eliminado a nuestro amigo Hemos conseguido proteger ¡Vente! A ver si hay que dar la caja otra vez para aquí, ¿no? Vamos a seguir a la chica por la ventana Las palomitas Vamos a hacer un nudo aquí Me hace bastante claro qué es lo que hay que hacer Bueno, tenemos que deshacer el nudo Hacemos el nudo Subimos Tengo que refrescar los controles, ¿eh? Porque el otro día, hoy A ver si se me ha olvidado ¡Olé! A ver, seguramente tengo que saltar aquí Bien Perfecto Aquí vamos a bajar por separado ¡Saltar! Perfecto A ver dónde vamos a parar ahora Esto es demasiado justo ¡Vámonos! No me hace falta el nudo Vamos a juntar ¡Vámonos! Perfecto Aquí podemos juntarnos los dos ¡Vámonos! Sí señor No, no, me he equivocado Tenía que haber saltado solo con uno He saltado solo con uno Y Balancearme Así Ahí estamos Vamos ¡Vámonos! Ups Está lejos, ¿eh? Oh, qué mal Voy a ir a pasar al otro lado directamente Tío Bueno, no pasa nada Ahí estamos Vale 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 Vale, ahí arriba tenemos un coleccionable No sé muy bien cómo vamos a subir Vale, yo creo que lo primero que tengo que hacer es pasar hacia el lado derecho Eh, me he dado cuenta de una cosa ¿Y si hago así? Creo que puedo subir a la pared esa No No Uy A ver Sí señor Muy bien, muy bien Hago un nudo Y ahora Ahora voy a tener que saltar Vale Perfecto Uy, para allá Vamos a deshacer el nudo Sí señor Genial Hemos fue una cañería Vamos Vamos aquí en un callejón trasero Eh, qué pasa aquí Se esconden los niños Cosas negras aquí Son el mal Son el mal Vale Vale Parece claro que hay que ir para estas cosas ¿No? Uy Si le he dado a saltar Bueno, a ver Qué pasa aquí Perfecto Perfecto Vale Hay una ahí subiendo por el lado del carrito Y he saltado demasiado Sí señor Aquí no hay que pensárselo demasiado Hay que ir rápido Vale Pues cuando vengan ahora Salto y paso por debajo del carrito A ver ¿Hasta dónde llegan estas? Aquí ¡No! He calculado fatal Pues no Es que salto para adelante A lo mejor lo que te voy a hacer es saltar para arriba y punto Ahora Mío Vale Bien Ah, hay una cosa para agarrarse también Toma ya Toma ya No Ya sé lo que tenía que hacer aquí Pero esto no era Esto no era Está claro que no llegas Así que lo que hay que hacer aquí ¡Uh! Sí señor Ven Súbete Vale Me he exigido esto así Me parece que voy a tener que dividir esfuerzos ¿No? Por aquí Si voy por el otro lado Así Mirad aquí Ahí estamos Mmm No No tenía que haberlo soltado No tenía que haberlo soltado Tengo que saltar desde aquí Ahí estamos Ahora sí Sube amiguito Vale Estamos aquí en un parque Vale Vale Sí señor Hola palomitas Fuente con agua Vale Cuidado Seguimos Mira los niños aquí Escondidos debajo del puente Un gatito Una rana A ver A ver Vale Vale Vamos a dividirnos en dos Y ya No Es demasiado larga la cuerda Si no Lo que caí Hola 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 Vamos a la agüita Pista de skate Vale Aquí me parece Aquí me parece Casi Vámonos Vámonos ¿Qué pasa aquí? Subimos Subimos Ahora sí Subimos Columpio Columpio Cubo Vale Cubo Vale pero vamos a tener que pasar por un puente, como lo ha señalado claramente la lucecita, pues hacemos esto, vale, vale, aquí hay que hacer otro puente, ahora el tema es como voy a llegar hasta ahí arriba, vale, no, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que llevarme el cubo hasta abajo para poder subirme al cajón, y hacer aquí, y hacer aquí el otro, vamos a ver, vamos para arriba el cubo bajo no he llegado quería hacerle una tirada solo queda más guay perfecto vale, genial voy a tener que dividirme otra vez para abajo tío ahora ahí estamos nos juntamos otra vez vale, esto hay que hacerlo robar voy a hacerlo robar otra vez voy a hacer lo mismo de antes ahí estamos que salto más acrobático sí señor estoy hecho una acrobata ok ok vamos a pillar coleccionable warning out of order estropeado vale algo me dice que vamos a tener que traernos esto para aquí dejamos a este aquí aguantando y ahora si yo cambio otra vez ahí estamos ahí estamos sí señor que perfecto perfectísimo nos juntamos otra vez vale otra vez lo mismo estamos aquí venga la tirolina la tirolina sí señor vámonos vámonos vale vale exactamente qué vuelta hay que dar aquí ah vale ya lo había hecho bien antes pero bueno me he resbalado perfecto echamos unas florecillas otra paloma vale vale aquí no hay que tirarse con la ayuda de un compañero preparado listo ya perfecto un pez me preguntó si el pez te puede llegar a comer si estás ahí demasiado rato a ver tenemos que pasar la calle pues vaya tiempo más horrible que hace los niños tiran la escalerita muy bien vamos para arriba a ver tiene que hacerlo al revés ¿no? a ver si me aclaro así así al revés no me deja tío si va bajando con este estoy un poco confundido ahora ahora no pues sí que lo estaba haciendo bien para que no me salía la la pirueta ahí estamos hemos llegado ya al final no aún nos queda mira que inconexionable ahí arriba vale pues voy a intentar caer encima de la de esta cosa no no puedo ya pero espera espera antes es que te deja inconsciente o sea si solo entro con uno ahora ves ahí está quiero ver si aquí puedo llegar sí señor ahí hay un coleccionable ahí estamos tío que bien vale entonces aquí el tema es ahora que tenemos que pasar a ese lado pero está claro que es con el chorro este bueno te deja medio groggy pero objetivo cumplido un poco un poco chamuscado vale aquí hay que hacer un nudo porque no ha saltado aquí ahora voy a intentar voy a intentar hacer lo mismo que antes ahí estamos deshacemos los nudos y para arriba ahí estamos sí señor a ver aún no hemos llegado al final vale aquí vamos a saltar solo con uno no sé muy bien porque hace falta no hacía falta no hacía falta que saltara no hacía falta venga venga no puedo subir no puedo subir aquí creo que voy a ir saltando con cada uno y así si me caigo no la río demasiado bueno si no es un poco rollo esto ¿no? aquí sí que no me queda otra porque si no no voy a llegar hasta allí es que caigas para abajo vámonos hacemos un puente supongo que tengo que mantenerlo con este sube amigo tome ya vamos a ver vale vale hay que tender un puente aquí está claro perfecto ahora cambiamos al otro que subimos por aquí deshacemos los nudos y seguimos vale cosas malignas no casi he querido ir demasiado deprisa ahora ahora sí vale mira incoleccionable ahí arriba incoleccionable ahí arriba aquí no puedo subir no por aquí quizá ¿no? vale vale ahora lo que voy a hacer es intentar llegar no directamente directamente no puedo vale tengo que subir a la barra esa casi cuidadito que no me roce con la cosa esta que yo uuuh uuuh casi me cago en la leche vale no pasa nada esta parte es la fácil yo creo que lo que tengo que hacer es intentar caer en la parte gris ahí estamos sí señor vale sí señor qué bien vale ahora tenemos que subir por aquí y esto está infestado de cosas de estas pues esto va a ser un poco rollo arcade ¿no? hasta aquí llegan no vale perfecto ahora a ver cuidado que cuando me balance no me dé contra un bicho de estos perfecto tío perfecto si se no contra los bicharras con estos negros está claro que lo más fácil es subir lo más rápido que puedas y esquivarlos de momento es fácil así luego me imagino que más adelante quizá no sea tan fácil muy bien venga otro de estos del puente tenemos ahí vapor que nos va a tirar para la izquierda bueno yo creo que está claro ¿no? hay que descolgarse con uno y luego aquí hacer el nudo ya esta parte esta parte es fácil esto como aplaude que grande me pasa con los dos porque me da miedo meterme dentro y y liarla vale a ver tema aquí es que el de arriba del todo está apuntando hacia la izquierda con lo cual no nos va a servir tenemos que conseguir girarlo vale para poder girarlo tenemos que subir tenemos que subir y girarlo aquí ¿nos podemos enganchar? no aquí no nos podemos enganchar si lo metemos aquí como era fácil adivinar no vale vale que tonto vale perfecto entonces ahora voy a sentar con uno aquí exacto ya sabía yo con este podemos subir podremos subir porque ahora perfecto ya la podemos girar si señor hubo casi yo creo que ya vamos voy 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 y voy toma ya un artista si quiere un artista el cirrusoleil hemos conseguido salir al exterior mira los niños es como una guardia donde se esconden los niños que les habrán hecho los niños estos esos seres malinos y ahí lo tenemos nivel superado si señor pues oye yo creo que bastante bien ha ido no este ya hay un par de fallitos tontos pero en general ha estado bastante bien y creo que hemos cogido todos los coleccionables de este nivel no me he dejado ninguno descubrimos nuevos cuadros ahora veis estos son los coleccionables abre esto suelta esto vale vale y ahí está el siguiente nivel el siguiente nivel que vamos a dejar para el próximo día no sé que deberá haber ahí dentro pero bueno eso ya lo investigaremos lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis esperad que suscribíos y dadle a la campanita hasta la próxima a ver como era saludar como era saludar no me acuerdo así me siento adiós bravo venga voy a dejar de hacer el chorras hasta luego adiós